que tiene 12 años. Es lo único que me pueden imputar de ahí en fuera lo que hagan mis hermanos, bueno, solo tengo un hermano, lo que hagan mis hijos mayores, lo que haga mi esposa, lo que hagan todos los demás, no es responsabilidad. Nosotros en su momento, en su momento, nos registraremos y vamos a ganar en Morena, que no quede la menor duda. Así es que los que se quieran ir o los que dicen que nos debemos de ir son los que son plurinominales que nunca han ganado y que quieren una gobernatura plurinominal, no hay, tienen que ir al campo. Vamos a ganar en Morena. No se apaniquen.